¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después de los dos videos que acabamos de hacer, les digo para que ustedes los vean, hicimos recorrido por la avenida Cuauhtémoc, hicimos recorrido por Circunvalación hasta llegar aquí al edificio todo Mariano Matamoros, hasta llegar al edificio del DIF. Ahora nos vamos a el Infonavit Buenavista. Vamos a irnos por acá, por esta calle, creo que es la avenida Veracruz, ahorita nos vamos a ir por aquel lado. Así que como siempre les decimos, Camarógrafa Estrella y su amigo Leo Matz, acompáñennos si son tan amables. Vámonos, vamos a hacer el recorrido. Les digo para los amigos que ya tienen muchos años de vivir por acá, aquel fue hace tiempo el edificio, el viejo edificio del DIF, que hoy actualmente es el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. Y de este lado está el nuevo edificio, ya que no conocíamos nosotros, del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Así que bueno, nosotros ahora nos vamos a ir por este lado. Vamos a irnos, creo que la que sigue, si no me equivoco, es la calle de Veracruz, ahorita les digo. Por acá también está la unidad habitacional, ahorita les voy a decir, creo que es Ruiz Cortines. Entonces, me dijeron otra vez que hiciera un recorrido por acá, por esa colonia de los maestros, que también están ahí, muchos maestros. Ahorita vamos a pasar por ahí, pero ya otro día vamos a entrar con calma, porque ahorita nos vamos a ir, como les dije, hacia lo que es el Infonavit Buenavista del puerto de Veracruz. Pero nos vamos a ir por acá, por esta avenida. Miren cómo se está ya nublando, empiezan a correr ya las nubes negras, nubes de lluvia, porque está anunciada lluvia para esta noche, para amanecer desde hoy, sábado en la noche, para amanecer mañana domingo 10. Hoy es sábado 9 de septiembre del año 2023. Hoy celebrando a San Pedro Claver. Así que muchas felicidades a todos los pedros en su día, en su santo o en su cumpleaños. Y mañana, que es domingo 10 de septiembre, se celebra a San Nicolás de Tolentino. Miren, esta es la calle Bustamante y es Fraccionamiento Los Pinos. Y ahora vamos a ver cómo se llama esta otra, que esta sí no tiene nada. Ah, es la avenida Veracruz, ven. Ya otro día vamos a ir, porque nos ha pedido un amigo que hagamos de los lavaderos, también el tianguis de acá, del de la avenida Veracruz. Pero ya otro día, otro día vamos a venir, porque así tiene que ser más temprano. Ahorita ya es tarde. Nos vamos nosotros ahora hacia lo que es el Infonavit Buenavista. Vamos a regresar aquí por la avenida Veracruz. Y ahorita nos vamos a integrar hacia lo que es toda la parte de allá del Infonavit. Infonavit. Hacía mucho tiempo que no pasaba por acá. No habíamos venido por esta zona norte. Andamos por la zona norte de la ciudad. Este, aquí viene la avenida Veracruz, miren. Esta parte de aquí, la avenida Veracruz. Les voy a ir mencionando las calles que vamos a ir pasando. Fraccionamiento Los Pinos. Aquí es la privada Veracruz, miren. Miren qué bonita está esta casa de aquí, de esta esquina. Qué preciosos colores tiene, miren. Y esta es la privada Veracruz. Estamos en el fraccionamiento Los Pinos. Pero miren qué bonita, qué bonita está esa casa de aquí de la esquina. Por aquí recuerdo a una compañera y amiga mía que estudiamos allá en el Instituto Benito Juárez. Este, Blanca Bonilla Salomón. Me acuerdo mucho de ella. Le mando saludos donde quiera que esté porque hace mucho que ya no la hemos visto. Pero yo me acuerdo que vivía por acá, por esta calle de Veracruz, por este fraccionamiento Los Pinos. Por acá vivía. Por si alguno de ustedes vivió por acá para que recuerde su tierra. Y para que vean cómo está esta avenida Veracruz a este septiembre del 2023. Hemos visto muchas barberías. Muchas, muchas barberías veo por aquí. Mucha barbería. Vamos a ver ahorita cómo se llama esta siguiente calle. Aquí venimos por toda la avenida Veracruz, miren. Vamos a ver cómo se llama esta siguiente calle. Aquí veo una tienda de conveniencia. Ya veo muy, muy cambiado todo por acá. A ver aquí si no dice el nombre. No, no, porque cuando ya cambian una esquina que ya, por ejemplo, aquí que pusieron un este, una tienda de conveniencia, un Oxxo, pues ya no está el letrero, ya no dice ahí ni tampoco de este lado. Así que estas sí se las quedo a deber, porque no dice ahí el nombre de la calle. Vámonos por acá, vamos a continuar. Yo recuerdo de una, este, una colonia de maestros que hay por aquí, Ruiz Cortines, creo que se llama la unidad habitacional, pero ya hace mucho tiempo que no he venido por aquí. Ah, miren, aquí ya cambió, ahora ya no es la calle de Veracruz, ahora es Villarrica. Ven, aquí ya cambia, allá era la avenida Veracruz, de donde veníamos, de allá del edificio del, del DIF y Bustamante, y ya a partir de aquí ya se llama la calle, la avenida Villarrica, miren, ven, ya cambió. Acá qué es, aquí dan clases de natación, aquí, es una, es un, este, miren, ahí están las albercas, dan clases de natación ahí. Les digo que tenía muchísimo tiempo que no veníamos por acá. Ya otro día vamos a venir a la avenida Veracruz para ir allá a los lavaderos, que también ya nos los han pedido, y un tianguis en la avenida Veracruz que se pone, que venden así, este, este, cosas, es pasar como de, de cosas de herramienta, de, de taladros, de todo eso. Entonces, miren estos departamentos, miren, pues si alguien se anima, dice, departamentos en venta, 22, 92, 51, 86, 11, casas Viveco. Esto es nuevo, todo esto es nuevo, aquí sí, yo ya no recuerdo qué era, no, ya no, ya no recuerdo qué era aquí, pero miren estas casas que ya tienen muchos, muchos años. Entonces, les digo, ahora andamos en la, en la avenida Villarrica, ahí dice, rica birria, 100% de res y comida corrida, miren ahí enfrente. Pero miren, todos estos departamentos son nuevos, no están en venta ahorita, y pues vemos cómo ha cambiado por acá, por toda esta zona de esta avenida Villarrica. Ahorita vamos a ver, ahora cómo se llama esta otra calle, pero como les digo, van cambiando los, van cambiando los edificios, van cambiando las esquinas, y ya no tiene ahí el nombre, pero esta sí lo tiene. Dice, Juan Enríquez, es la que les decía hace rato por el otro lado de Matamoros, fraccionamiento Los Pinos, sigue siendo aquí, la calle de Juan Enríquez. Abusada, porque ahí dan, dan la vuelta ahí, le digo a la camarógrafa estrella, porque nosotros venimos como Juan por su casa, y ahí dan la vuelta los carros, en esa esquina de ahí, y nos estaba esperando la chava que pasáramos, y nosotros por venir volteando para acá, no veíamos que ya estaba ahí este, el carro esperándonos. Ahí enfrente está el colegio Jiner o Jiner, no sé cómo lo pronuncien, veo que dice ahí inscripciones abiertas, miren, es Kinder, ciclo escolar 2023-2024, escuela, colegio Jiner o Jiner, ahí enfrente, miren. Ahorita ya estamos llegando, vamos a ver cómo se llama esta otra calle, porque híjole, aquí sí yo me pierdo, la verdad, no me acuerdo mucho ya de estas calles. Esta de acá se llama, jeje, no tiene nombre, no sé, ese sí no sé cómo se llama, pero nos vamos a regresar por acá, por este lado, vamos a ver por ahorita por dónde nos vamos a ir hacia el, hacia el Infonavit. Vamos a preguntar por aquí, porque aquí sí ya no me la sé, creo que esta es, a ver, ahí dice en la esquina, ah, J.M. Arrillaga, se llama, J.M. Arrillaga. Bueno, miren, ahora ya estamos en la calle de Aurelio López, y acá ya es la colonia Miguel Ángel de Quevedo, ya cambió. Todo derechito, me está diciendo aquí el señor, que aquí derechito salimos para lo que es el Infonavit Buenavista, porque es a donde vamos ahorita, hacia el Buenavista. Vamos aquí, nos vamos a ir aquí derechito por Aurelio López, y acá de este lado es la calle de Sector Popular. Bueno, vamos a seguirnos por aquí, por Aurelio López, ahí veo la calle Sector Popular, y acá enfrente dice la Casa de las Mariposas, miren. De este lado, la Casa de las Mariposas. Bueno, vamos a seguirnos aquí por Aurelio López, y nos dijo el señor que nos fuéramos derechito, que aquí vamos a salir a la avenida, ya para salir a lo que es el Infonavit. Y para los amigos que hayan vivido aquí en estas calles, que estamos pasando Sector Popular, esta que es Aurelio López, para que recuerden, esta colonia que estamos ahorita aquí transitando, era la colonia Miguel Ángel de Quevedo, ¿verdad? Era la que leí ahí, en el, en el, ahí en las efemérides. Bueno, vamos a caminarle por aquí, por aquí sí ya no habíamos venido, la verdad, tenía mucho tiempo que no venía por acá, por esta zona. Aurelio López, y por aquí dice que nos vayamos derechito, que vamos a salir al Infonavit Buenavista. Bueno, pues vámonos por aquí. Ya se nubló, ya no hay sol, ya la camarógrafa este ya apagó su, ya cerró su paraguas, y no se ha dado cuenta que aquí hay una almendra, miren, que se le cayó a la agua. Digo una almendra, una guayaba, sí es cierto. Miren, ahí está el árbol de la guayaba, digo una almendra, una guayaba. Ya lleva la primera, eh, porque de ahí empieza a agarrar, la otra vez se llevó como 30 guayabas, y llegó a lavarlas, y este, hizo un agua de guayaba riquísima, con hielito. No, hombre, le quedó de a 10, eh. Y miren, ya ahorita se nubló. Bueno, vamos a ver ahora cómo se llama la que sigue, aquí seguimos en Aurelio López. Vamos a ver, porque aquí sí no me acuerdo, ya aquí creo que es una escuela. Y acá hay papayas, miren, ahí están las papayas, un papayal está aquí, un árbol, una planta de papaya. Acá veo otro árbol de, de este, de moringa, que les digo que hay mucho de moringa, pero esta tampoco tiene el nombre. Ahí dice, dice, alfa y omega, ya ven, ya estamos llegando al Infonavit, ya esta es alfa y omega, esta calle. Y sí, ya veo ahí la barda para entrar al Infonavit, ya más o menos ya me voy acordando. Para que ustedes recuerden, alfa y omega es la que acabamos de pasar. Vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando la cosa. Aquí es una escuela, pero esa sí no dice cómo se llama. No, no tiene ningún letrero ahí. Aquí, ¿qué dice? Ah, no, son una tienda de abarrotes, miren. Este abarrote es la China, se llama esta, miren. Abarrotes, la China. Ahí está, miren. Híjole, aquí sí ya tenía mucho tiempo que no. La verdad creo que ni habíamos andado por aquí, ¿verdad? Por estas calles. Aurelio López. Ah, mira, ahí está la barda que me dice el señor. Que ya una vez que llegamos a la barda, ya del otro lado, ya es el Infonavit. Buenavista, ya vamos a entrar ahora sí al Infonavit Buenavista, porque ya desde cuándo me habían pedido ustedes que hiciéramos más recorridos por acá. Porque hemos hecho del centro histórico, de Boca del Río, de otros municipios que hemos ido, otras ciudades. Y tenía ya un año que no veníamos por acá. Imagínense, fue un año volando. No, ya vamos a tratar de venir más seguido por acá, a continuar haciendo más recorridos. Entonces, sigue siendo Aurelio López. Y ahora les voy a decir cómo se llama esta avenida, que esta es una avenida grande. Creo que me recuerdo que por acá pasaba el camión Seguro Social, ese desaparecido. El Colonia Nueva, también había uno que se llamaba Colonia Nueva. Y el Seguro Social, esos ya no existen. Esas dos líneas de camiones. Esta se llama... Ay, no veo aquí. Fernando Román Lugo. Sigue siendo de este lado, Colonia Miguel Ángel de Quevedo. Pero nosotros nos vamos a ir para acá, de este lado. Para allá, para aquel lado. Vamos a cruzar aquí. Esta especie como de bardita que hay aquí. Sí, yo me acuerdo que por aquí se venía el Colonia Nueva, creo que era... O el Seguro Social. Vamos a ver. Ahora vamos a cruzar aquí. Aguas que aquí vienen de este lado. Pero ya aquí ya se nota que ya vamos hacia el Infonavit. Aguas que es de doble sentido también, miren. Miren, de este lado también. Aquí ya tenemos que salir a los andadores. Por aquí ya vamos a salir a los andadores. Vámonos ahora de este lado. Miren, para que ustedes recuerden esta... Esta calle de Fernando Lugo. Que es por la parte de allá abajo. Queda así como una bajadita. Y de este lado. Pero tiene doble sentido acá. De este lado. Esta calle. Y ahorita vamos a ver qué andadores vamos a entrar ya. Si ya estamos en el Infonavit Buenaviste. Vamos a ver qué dice ahí. Donde empiezan ya los andadores de los signos. Ah, miren. Aquí ese es el andador Moctezuma. O la calle Moctezuma. Este es Moctezuma. Pero nosotros nos vamos a seguir todavía más adelante. Una cuadrita más. Y ya deben de empezar ahí. Sí, calle Moctezuma. Es esta. Para los que vivieron por acá, miren. La calle Moctezuma. Esquina con Fernando Lugo. Vámonos por este lado. Y sí, miren. Ahí ya empiezan los andadores de los signos. Aquí está, ¿qué? Andador Géminis, ¿no? Ah, ese es el mío. Entonces vamos a dejar aquí tantito esta. Sí, miren. Aquí ya vamos a empezar andador Géminis. Bueno, aquí ya estamos en el andador Géminis. Vamos a entrar aquí por este andador. Para los que vivieron aquí en el Infonavit Buenavista, que hayan nacido en este andador, recuerden su tierra, como les digo, a este septiembre del 2023. Ahí está, miren, en el andador Géminis. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir entonces recorriendo los, pues no, quizás no sean los doce signos del Zodíaco, pero los que nos vayamos encontrando ahorita aquí en todo este camino. Bueno, hace un año exactamente que venimos, exactamente un año va a ser, este, así anduvimos recorriendo varios, este, miren, aquí se adornaron aunque sea un poquito, pero algo adornaron de las fiestas patrias. Pero les digo que me llama la atención que ya son muy pocas las personas que adornan sus casas. Por acá sí vemos una bandera de México, miren, por ahí están poniendo, ya pusieron una bandera, pero este, ya casi no, se ha perdido mucho esa tradición de poner, este, la, las banderas y los adornos de las fiestas patrias. Entonces, este creo que sigue siendo Géminis, lo vamos a ver ahorita porque no veo que diga otro nombre. Vamos a irnos por acá. Buenas tardes. Vamos a irnos por este lado. Vamos a ir recordando para que ustedes también, los amigos que a lo mejor vivieron en este Infonavit Buenavista, en estos andadores que ahorita estamos aquí recorriendo, pues recuerden su tierra. Recuerden donde vivieron, a lo mejor alguna abuelita, algún abuelito, oríense a la orilla porque viene una camioneta aquí. Va a entrar ahorita aquí el amigo. Ajá, miren, sigue siendo el andador Géminis, ahí está el nombre. Qué bueno que aquí sí le pintaron y le pusieron, miren, andador Géminis. Bueno, pues ahora vamos a irnos de este lado. Por acá veo unos condominios, ya se ven unos condominios de este lado, miren. Y siguen las nubes, miren, siguen corriendo nubes por este lado. Vamos a irnos ahora por acá, vamos a ver qué otro andador vamos a encontrarnos en el camino. Si sigue siendo Géminis o ya va a cambiar, ahorita vamos a ver por acá, por este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a entrarle por acá. Ya nada más hay que andar con cuidado porque luego se nos avientan los perritos y no nos vayan a dar una mordida. Y esa no es mordida de extorsión, esa es mordida de pompa o de pierna que nos va a dar el perrito. Bueno, híjole, aquí sí no veo qué andador es. No veo qué andador es este de acá. Vamos a ver. Es como, esto es sinfonavir, es como si fueran un laberinto porque entras por una calle y vas a salir a otra. A ver, entonces ahora vámonos por acá. Empezamos por el andador Géminis. Vamos a ver ahora, ya pasamos la calle Moctezuma. Y ahorita vamos a ver ahora qué otro andador. Acá donde está una virgencita, miren, ahí enfrente de una virgencita de Guadalupe. Y más condominios, miren, más condominios. Nada más que estos son condominios pequeños, no como los condominios de allá de, por ejemplo, de Chivería. O de otras partes que hemos ido al Estatuto Jurídico. Que son condominios muy grandes. No, estos son de dos, tres pisos nada más. De tres pisos. Son más pequeños. Miren, está una virgencita ahí enfrente de Guadalupe. Unos, unos condominios los veo muy bonitos, muy pintaditos. Pero otros no, otros no los han pintado. Se verían muy bonitos si todos los pintaran. Porque se iban a ver de colores. Vamos a ver. Aquí no dice el nombre de este andador. Ah, acuario, miren. Ahora ya está, es el de la camarógrafa estrella. Ahí está, miren, andador acuario. Este lado. Bueno, pues vamos a irnos por acá. Ya estamos en el andador acuario. Vamos a avanzar por aquí. Ahí vemos a los niños que andan jugando con sus carritos, con sus patines. Todavía por acá se ven a esos niños jugando. Bueno, ese ya en este caso se enojó porque le quitaron el carrito. Ya no lo dejaron jugar. Y ya va haciendo berrinche. Ya se enojó. Él sí ya se enojó porque le quitaron su carrito. Andador, seguirá siendo acuario aquí. Y lo tratamos a ver. Hoyería, miren, más andadores por aquel lado. Acá se no dice cuál es. Vamos a seguirnos por este lado. Aquí está frutas y verduras silvia. Miren, hoyería también hay acá. Hoyería. Vamos a ver, es que no tienen el nombre. No, no, dice, nada más decía acuario allá de aquel lado. Ah, sí, aquí continúa siendo acuario. Ahí dice andador acuario. Bueno, pues vamos sobre el andador acuario entonces. Este de acá no veo qué dice. Vamos a caminar otro poquitito aquí. Ya vamos a cerrar este tercer video que estamos haciendo ya. Este, hoy sábado 9 de septiembre del año 2023. Aquí estamos en el andador acuario. Miren, seguimos. Infonavit, Buenavista. Ay, huele rico. Por ahí están haciendo creo que carne asada porque huele rico. Llega el aroma de la carne asada. A ver, ahora este cuál es. Vamos a darle otra volcita por acá. De este lado. Aquí ya vamos a salir a una avenida. Les digo que entra uno por una calle y sale uno por otra. Por acá me acuerdo que estuvo una panadería que se llamó La Vitamina. Hace muchos años. La tienda esa de todo de todo. Una tienda de abarrotes que se llamó todo de todo. Enfrente está la tortillería La Pasadita. Y ya vamos a darle la vuelta por acá, por este lado. Tortillería La Pasadita dice para allá. Miren. Vamos a ver. Hay mucha vegetación por acá. Muchos árboles. Muchas plantas. Miren. Tienen las personas aquí muchas plantas afuera de sus casas. Por eso hay partes donde se siente fresco. Y ahí está un chato. Un pitbull. Miren. Ahí está el chato. Ahí está quietecito. Chato. Ya se enojó. Ya se enojó el chato. Saluda ahí a los amigos. Salúdalos. 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 No te vayas a caer. No me vayas a caer encima. Nada más, por favor. Allá está Mr. Asadero. Allá del otro lado. Es otro. Son otros andadores de aquel lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá venden pollo. ¿Cómo se llama esta? Ahorita vamos a preguntar cómo se llama esta avenida. De este otro lado. ¿Esta avenida cómo se llama, amigo, esta? Ay, la verdad no sé, señor. ¿No? Ah, perdón. No, no, no. Acá, bueno, acá dice calle Moctezuma. Pero de este lado sí no sé cómo se llama esta avenida. No alcanzo a ver hasta allá. Vamos a darle la vuelta entonces por aquí, por la calle Moctezuma. Por aquí nos vamos a ir. Vamos a darle la vuelta. Es que parece como un laberinto porque ya le dimos toda la vuelta. Y ya otra vez salimos otra vez por la calle de Moctezuma. Buenas tardes. Esta avenida grande, ¿cómo se llama? Avenida Alicia Moreno. La avenida es Moctezuma. Alicia Moreno es aquella. Y antes también decían Paseo Playa Linda o ese era otro? No, era la misma. Ah, es la misma. Paseo Playa Linda, también así le dicen. Sí me acuerdo de eso. Alicia Moreno. Y esta, Moctezuma. 6, 7 años. ¿Ya lo cambiaron? Ah, ok. Sí me acuerdo que antes se llamaba Paseo Playa Linda. La avenida. La avenida principal. Vamos a continuar entonces por aquí. Por la calle de Moctezuma. Por aquí nos vamos. Yo me acuerdo que por aquí había una tienda hace tiempo. En esta calle de Moctezuma. Que era de una amiga. Ya no me acuerdo su nombre. López López. Se apellidaba Ana. Creo que era Ana López López. Algo así. Que estuvo también con nosotros en la escuela. Y por acá está cerca el aeropuerto. Porque se oye mucho los aviones cuando pasan. Están más allá atrás. Ya sale uno para allá. Para la parte de las bajadas. Por allá. Allá enfrente dice andador Apolo. Miren. Ese es el andador Apolo. De aquel lado. Ese ya es otro andador. Apolo. Por si alguno de ustedes vivió por acá. Pero nosotros nos vamos a venir aquí por la calle de Moctezuma. Y les digo que recuerdo esa tienda de abarrotes que estaba acá adelante. Que veníamos a comprar ahí cuando había pachangas. Y veníamos a comprar ahí las frías y las cocas. Los tehuacanes para las cubas. Les estoy hablando de los años ochentas. Y estaba por aquí esa tienda. Aquí está. Miren. Todavía está ahí. Pero no sé si todavía está. No. Creo que ya. Ya está cerrado. Nada más está la pura rega ya. Pero aquí estaba esa tienda. Y de este lado dice. Retorno. ¿Qué? Jefestos. A ver. Es que no se ve bien. Espérdeme. Dejen que viene el carro aquí. No puedo cruzar. Con cuidadito aquí. Jefestos. Ah, miren. Es con H. Jefestos. Retorno. Jefestos. Y sí es cierto. Aquí se llama andador. Jefestos. Así no lo había oído. Miren. Todo este es el andador. Jefestos. Pero bueno. Este ya no es andador. Este ya es calle. Porque está muy amplio. Miren. Y acá ahora está en esquina. Esta tienda. Que es un SIX. Pero la que yo les digo. Es la que estaba ahí juntito. Donde están las rejas. Esas de. Pero esa silla la cerraron. Esa tienda. Ahí yo me acuerdo que íbamos a comprar ahí. Este. Las. Las cocas. Íbamos a comprar ahí. Este. Los tehuacanes. Y las frías. Las chelas. Ahí íbamos a comprar. Ya este de acá es el andador Virgo. Miren. Acá es andador Virgo. Bueno amigos. Pues vamos a cerrar ya por aquí. Porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a seguir haciendo más recorridos. Con mucho gusto. Ya les dije por acá. Para todos ustedes. Esténse pendientes ahí. Para los siguientes videos que vienen. Bueno amigos. Pues aquí ya vamos a cerrar este tercer video. Les digo que ya llevamos tres videos que estamos haciendo. Venimos desde allá. Desde donde está el edificio del DIF. Nuevo para mí. Porque no habíamos ido por allá. Desde. Nos venimos por la avenida Veracruz. Luego pasamos a la avenida Villarrica. Entramos por acá. Por este lado. Por Aurelio López. Bajamos. Hasta Fernando Lugo. Y entramos acá. De este lado. Al andador Géminis. Y empezamos a dar vueltas por varios andadores. El Acuario. Calle Moctezuma. Y llegamos aquí. Hasta el andador Virgo. Aquí ya vamos a cerrar este video. Pero como les digo. Vamos a seguir haciendo recorridos. Porque también me han pedido ustedes. Allá en la avenida Veracruz. Los lavaderos. Todo eso. Y el Tianguis. De la avenida Veracruz. Así que pronto. Pronto. Tenganos paciencia. Porque vamos poco a poquito. Porque ya ahorita ya vamos con el segundo cambio de tenis. De que nosotros ya nos estamos desechando. Que cada cuatro meses. Cambio de llantas. Hacemos cambio de alineación y balanceo. Pero bueno. Ahí vamos poco a poquito. Entonces amigos. Estén pendientes. Porque vienen más videos. Mañana domingo también vamos a seguir haciendo más videos. Transmitió para ustedes desde aquí. Desde el Infonavit Buenavista del puerto de Veracruz. Camarógrafa estrella. Y su amigo Leo Martz. Y continuamos. Continuamos con más recorridos. Con mucho gusto para todos ustedes. Estén pendientes ahí del canal. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias. Gracias.